El Colegio Espíritu Santo ha desarrollado una identidad basada en la calidad y en la ética. Y esto ha sido posible debido al liderazgo humanista e inspirador que siempre ha tenido. Los líderes fueron conscientes de que para poder competir no era suficiente ofrecer calidad general, sino que con base en ella era indispensable lograr la excelencia como un elemento diferenciador. Por eso, desde 2012 inició un proceso formal de mejora continua para caminar la ruta hacia la excelencia y lo hizo bajo el acompañamiento del modelo EFQM de excelencia. Buscando la excelencia y la diferenciación competitiva, el colegio se ha transformado para enfrentar un mundo desbocado, como bien lo llama Anthony Giddens. Esa transformación se materializó en la Ciudad Educadora, una nueva institución, con propósito nuevo, con estrategia nueva, con una nueva estructura y nuevos procesos. Pero ante todo, con una mentalidad nueva por parte de todos los colaboradores para sobresalir y así hacer parte del exclusivo grupo de los mejores colegios de Colombia. Felicitaciones a toda la comunidad educativa y muchos éxitos en esta nueva etapa. Creamos una imagen que nos represente y nos recuerde que pensamos y creemos en grande. Ciudad Educadora Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!